¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Día 3 en Denver, día 3 en las finales de la NBA. Hoy tenemos día libre, no hay media day, no hay partido, así que nos vamos a dedicar primero a pasear y a conocer un poco esta maravillosa ciudad, que bonito me ha quedado, parejo de turismo ahora mismo. Y después el plato fuerte va a ser un vídeo con Daimiel y Guille en el que les vamos a pedir que nos den consejos para rookies en unas finales de la NBA. Nos apetece muchísimo. Como sabéis, estamos sorteando todos los días una cosa. Hoy vamos a sortear una camiseta, que luego vais a ver cuando hablemos con Daimiel y Guille, y al final del vídeo daremos el ganador del sorteo de ayer. Pero suscríbete ya, ¿no? Veniros, suscribiros y veniros a conocer un poquito de Denver con nosotros antes de que lleguen las tormentas, que llegarán por ahí. Pero de momento, mira, de momento azul. El fideo y Denver, Colorado. Denver, Colorado. Palomas, que son madrileñas, ¿eh? Palomas, que podrían estar perfectamente en la Gran Vía de Madrid. Palomas, que podrían estar perfectamente en la Gran Vía de Madrid. Llevamos tres días pagando el desayuno, las omeletes, que me he tomado tres diferentes. Bueno, un desfaso. Y no es barato. Nuestro amigo Álvaro Martín, que ya es nuestro amigo, periodista referente de Latinoamérica de toda la vida de NBA, con el que tenemos un vídeo, que muchos os acordaréis, nos ha dicho, oye, lo hemos visto en un sitio desayunando que era gratis. Y que nos han dicho que es gratis para los huéspedes. Y que había ahí salchichas, que había de todo. Dilo, dilo, eres tonto, eres tonto. Que vas tres días haciendo el payaso sucio. Sí, sí. Tal cual. Que sepáis que está cerrada la hierba. La hierba está cerrada. Lo pone ahí. Hay días que está abierta. Y hoy, sin embargo, por lo que sea, pues está cerrada. Payaso, hemos desayunado, ¿eh? Calle peatonal. Nos gustan. Las calles peatonales. Nada más, creo que esta es larga. Que te gustan largas, ¿no? Bueno, amigos, paseíto muy agradable. Una cosa que no cambia en ninguna ciudad de Estados Unidos es que puede haber avenidas guapas como estas, que parece la calle Preciados de Madrid o, yo que sé, Broadway. Siempre está, siempre, en los laterales, el callejón donde mataron a los padres de Batman. Siempre. Tú te metes por aquí y es donde se grabó la escena esa, la película de Batman. Vamos a dejar aquí el paseíto mañanero. Vamos a ir a comer algo y conectamos directamente con Anthony Aymel y Guille Jiménez desde el hotel en el que nos ubicamos en Denver. Tres, dos, uno. ¿Cómo estamos, amigos míos? Aquí se forma el tridente. No es un tridente. Es un grupo de cuatro personas, los cuatro mosqueteros, que dos de ellos se acaban de levantar de la siesta y yo creo que se va a notar qué dos son. Ya se ha notado en uno. Se ha notado ya. Y el otro está con el café en la mano. La gente no sabe, ¿no? Es la altitud, ¿eh? Es la altitud. Es la excusa para todo. Antonio Aymel. ¿Qué tal? Esta es tu casa, ya lo sabes. Guille, esta es tu casa, ya lo sabes. Nos volvemos a encontrar. Claro, hemos estado ya en Cleveland, hemos estado ya en Utah, hemos estado ya en Los Ángeles juntos y ahora estamos aquí, ¿eh? Este año llevamos tres viajes al extranjero, tío, juntos. Fíjate. Es bonito, ¿no? Hombre, sobre todo lo que está bien es que nos cuenten ellos cosas que son los que hemos venido hoy. Sabéis que son nuestras primeras finales, como las de los Denver Nuggets. A los Denver Nuggets se les nota un poco menos que a nosotros, ¿no? Diría. Y estos señores tienen muchas cosas que contarnos, seguro. Sí. Es decir, queríamos empezar por una cosa que suele venir bien cuando estás haciendo algo por primera vez. La primera vez, ¿eh? Es inolvidable. La primera vez. Tiene que ser muy bonita. La vida está llena de primeras veces. ¿Qué consejo os hubiera gustado recibir en vuestras primeras finales que no recibisteis y que luego con los años habéis vivido varias experiencias de finales y habéis dicho, uff, yo para las siguientes finales esto lo tengo que hacer diferente. ¿Se os ocurre algo? Porque nosotros ya estamos viendo algunos errores básicos. Básicos, ¿no? Sí, sí. Qué curioso, ¿eh? O sea, uno, si queréis, os lo digo ya, por si os da una idea. Sí, venga, venga. No se puede ir a un partido por la noche sin café, mucho, o siesta. ¿Sabes? Pretender levantarte por la mañana y tirar todo el día. Sobre todo el primero. El primero, el jet lag, te tira mucho para abajo. Ayer estábamos durante el partido, hubo un rato duro en la segunda parte. Estabais como estrus, ¿no? Un poquito, un poquito. Yo, la verdad es que aquí, no sé si es la altitud, que ya hablamos mucho de la altitud. Puede ser. Aquí me estoy notando un poco más, no sé si adormecido o algo así por las tardes. Cosa que no me suele pasar, porque, bueno, a Guille todavía más que yo. Cogemos, no es que cojamos el horario de aquí rápido, es que casi vivimos allí con el horario de aquí. No acusamos mucho eso, ¿no? Pero aquí sí lo estoy acusando un poco. Yo de mis primeras finales, así que me sorprendiera mucho y que luego me hubiera valido ese aprendizaje para próximas. A ver. Yo creo, bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, yo, en los primeros años de finales, no íbamos, porque veníamos sin cámara, veníamos solo a retransmitir los partidos. Todo el equipo de los Bulls, igual que Phil Jackson, relajados esperando a este cuarto partido para poderse ir de vacaciones si vencen en este encuentro. Entonces no íbamos a los entrenamientos. Sí participábamos del shuttle, del autobús que te lleva a los partidos y te trae. Muy bien, exacto. Y estábamos en el hotel de NBA, en este caso, pero no íbamos a los entrenamientos. Entonces, teníamos más tiempo libre, comprábamos más, gastábamos más, hacíamos más turismo, eso sí, pero te perdías un poco de pulso competitivo, que es muy bonito en las finales. Todo lo que se aprecia en los entrenamientos. Así que, si de mí hubiera dependido, hubiera empezado a ir a entrenamientos antes. Bueno, a ese nivel vamos bien. Me parece bastante bueno. Además, voy a complementarlo con, ya hemos visto, tremenda diferencia entre rueda de prensa de un media day, de un entrenamiento, y rueda de prensa pospartido. Claro. En favor, claramente, de la del media day. La del media day es mucho más interesante. ¿Por qué, a ver si vosotros tenéis respuesta a esto, por qué después de los partidos las preguntas que se hacen son todas un poco en la misma línea, y que es como destacar algo positivo del equipo o del propio jugador para que el propio jugador lo cuente para tu artículo. Ayer, yo qué sé. Jamal, ¿no estás, te estás encontrando muy cómodo en la media distancia, no sé qué? ¿Puedes describir el dominio que tienes de estas situaciones? O sea, como que son preguntas de ese estilo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, después del partido según Acaba, solo se entrevista a los jugadores que han ganado el partido, ¿no? Ya lo decía García hace años, ¿eh? ¿Te acuerdas la frase? A los jugadores ya no les hacemos entrevistas. Les hacemos... Voy a dejar. Punto suspensivo, no es en la pared. Ah, ya, ya. Pero se la puede explicar. Sí, ya se puede imaginar la gente. No, yo lo que ha dicho Sergio está muy bien, porque yo creo que los periodistas que tienen esa posibilidad de hacer las preguntas buscan completar su trabajo. O sea, su trabajo lo tienen ya, claro, ideado, tal, no sé qué, y dicen, quiero el total que me complete. Exactamente. Esto a veces podía ser una deformación cuando hacíamos de reporteros para el programa El Día Después, en Canal Plus y tal. Tú ya tenías un vídeo del partido y tal y querías que te lo complementaran. Pero es un error desde el punto de vista periodístico. Sí, sí. Claro, eh... O sea, no le sacas como nada diferente. Es como que confirma lo que le han dicho. De todas formas, también yo creo que hay una mayor sensibilidad del protagonista, del jugador, tanto en lo bueno como en lo malo, después del partido, ¿no? Yo creo que ellos están mucho más frescos para contestar, para que sea mucho más interesante lo que cuentan en el media de ahí que después del partido. Están deseando irse a su casa, para descansar. Sí, 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 100%. Bueno, y están sus familias ahí alrededor, ya, o sea, están otra cosa claramente. ¿Se te ocurre algún consejo más, Dille? A mí me hubiera gustado que me hubieran dicho, llévate ropa de abrigo aunque vayas a un sitio de 40 grados, porque los aires acondicionados son terribles. Los pabellones, pabellones. Y la otra vez, llévate cacao de labios. Muy bien. Volví de Utah con todos los labios destrozados y ahora sí que me lo he traído y los tengo tocados porque en altitud, este viento seco... Es tremendo, eh. La altitud te los destroza, sobre todo a mí. Pero ahora es que me estoy dando cada 15 minutos... Y casi sin besar, eh. Sin besar, eh. Eso es sin necesidad ninguna. Qué cantidad de cosas puede modificar la altitud, ¿no? De repente. Bueno, aquí es que yo creo que le echamos la culpa a la altitud de todo. Es una excusa para todo. Claro, claro, claro. Bueno, ya sabéis. Yo no voy aquí al gimnasio por la altitud. Bueno, estas son nuestras primeras finales, ya lo sabéis, amigos. Queríamos hablar un poquito de las primeras finales de Anthony y de Guille, que nos contarais cuáles fueron, en qué año y cómo las vivisteis. Bueno, y además vamos a hacer una cosa. Si quieres, bueno, si empieza Anthony, el regalo del vídeo de hoy, el sorteo del vídeo de hoy, va a ser del equipo que ganara las finales que diga Anthony. Eso es. Ahora mismo. Y el de mañana, el de las finales que diga Guille, ¿no? Eso es. Muy bien. Así que bueno, empezad lo que queráis. Anthony y de Emil, primeras finales de la NBA, ¿cómo se vivieron? ¿Cómo fueron? Pues fue Chicago Bulls Seattle Supersonics. Vale. El año 96, era un año en el que Chicago había hecho 72 victorias, 10 derrotas, que fue una pasada. Me llamó la atención nada más llegar a Chicago, que ya vendían camisetas, en tiendas, no en la calle, en puestos callejeros, sino en tiendas de deporte y tal, con el 72-10. Bueno, es verdad, habían pasado los play-offs, habían tenido algo de tiempo para imprimirlas, ¿no? Pero me llamó la atención. Y fue tremendo, porque esto le va a llamar la atención a mucha gente. Estamos hablando de otra época. Yo había viajado de turismo y por trabajo, en algún caso, fuera de España, pero yo nunca había ido a Estados Unidos hasta San Antonio unos meses antes, solo estaba en el 96. Entonces yo, de Estados Unidos conocía San Antonio, y de repente llego a Chicago. Yo no había ido a Nueva York. Y el impacto de la arquitectura moderna de Chicago, de lo que es el downtown de Chicago, para mí fue tremendo. O sea, me volví loco con Chicago, con la ciudad. Y nada, era una final muy bonita, porque Seattle era un equipo también muy competitivo, y con George Carl, Gary Payton, Son Kemp. Y volví a Jordan, ¿no? O sea, era después del... Sí, sí, había vuelto un poco tarde el año anterior. Y fue cuando cae en contra de Orlando, él con el otro número y tal. Pero ya ahí, después de su primer regreso, primera temporada completa de él, y era el Jordan más maduro y tal. Y me acuerdo que, bueno, pues ahí salíamos y eso, por la noche y tal. Y fuimos a una discoteca que se llamaba Excalibur, en Chicago. Buen nombre. Y vimos a Danny Rothman, con un montón de... Pero cuando nos íbamos llegaba... ¿Con un montón de...? No, de amistades, de... Iba con... Acompañada entre personas. Sí, acompañada. Pero en plenas finales. Sí, sí. Bueno. Tremendo, era un crack, ese tío era un crack. Sí, pero gran recuerdo, porque Seattle además me encantó. Y, bueno, un impacto todo, quizás... Mira, el mejor hotel en el que he estado, en Estados Unidos... Esas finales. En esas finales, el Swiss Hotel. Fíjate. Tremendo. Pues nada, bueno, lo primero, sorteo hoy... Sorteo de camiseta de Michael Jordan. Camiseta de Michael Jordan. Joder. ¿Cómo empezamos? Entre toda la gente que estéis suscritos, que comentéis... Y que den like. Like. Tres requisitos, ¿eh? Suscrito, comentario y like. Like. Camiseta de Michael Jordan, que mañana damos el ganador. A ver, Guille. Antes de entrar en lo de Guille, yo le quería preguntar a Anthony muy rápido. Con respecto a esas finales de esos años, ahora hay más o menos prensa, hay más o menos acceso a jugadores. Y ya está, creo que era. No, no está mal, no está mal. Esas finales me ha interesado. Yo creo que esa, en concreto, esa Chicago-Seattle, hubo prensa internacional, quizás un poco más que ahora, pero luego en años posteriores hubo más. Porque ahí cogieron a coger vuelos los Bulls y tal, y entonces en las de Chicago-Yuta hubo más. Y yo creo que en algunas de las primeras del siglo XXI también hubo mucha prensa internacional. Yo me imagino que luego la crisis a nivel mundial de años 2006, 2007, 2008, afectó mucho. Y ya vino menos prensa. Y prensa nacional, claro, era diferente la prensa, porque había mucha, pero claro, es que había muchos periódicos. Claro. Estaban los periódicos de las ciudades y luego los periódicos muy importantes de Estados Unidos que llevaban su gente. Más fotógrafos. Hoy en día accedes a la información visual y también a la escrita sin necesidad de ir a los sitios. Es diferente. Antes había más. Y sobre todo, gran diferencia, que esto no debe ser una cuestión de presupuesto, sino un poco de cambio de prioridades o de políticas, los fiestones que organizaba la NBA y conciertos... Eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Eso lo sentimos por vosotros. Y yo también. Habéis llegado tarde. Me está doliendo un poco esto incluso. No, no, hombre, esto es un problema. No os hacéis una idea lo que era. Sí. Pero fiestas de por la noche ahí a lo loco. O sea, es que yo recuerdo en el All Star de San Antonio, después del Partido de las Estrellas, entre invitados, prensa, éramos como 5.000 personas en un recinto, en un palacio de congresos de estos edad, y actuaciones de grupos de máxima actualidad y éxito de la época, para nosotros solos, con gente sirviendo comida y bebida a saco. Pero para nosotros solos quieres decir para esas miles de personas que estaban con ocasión del All Star. Y había jugadores ahí también. Había jugadores. Increíble. Sí que ha cambiado eso. Ha cambiado todo. O no nos invitan. En el teatro del Madison en el All Star de Nueva York, también hubo un concierto solo para gente de NBA. Recuerdo en New Jersey una barbacoa en las instalaciones de la propia NBA de Psicocos. En New Jersey una barbacoa. Allí asaron todo tipo de ser vivo. Claramente hemos llegado tarde para esto. Bueno, yo también. Ahora no hay ni DJ. Ahora no hay nada. Ahora no hay nada de eso. Cuéntanos tus primeras finales, Guille, que ya sé yo que no estás mal para debutar. No, no. No estás nada mal. No, no, inolvidables, ¿no? Hay paralelismos con las primeras de Anthony. Claro. Él llegaba con los Bulls habiendo batido el récord de victorias. Es verdad. Y yo llego con los Warriors habiendo batido el récord de victorias, 73-9. Todo el mundo puesto en pie. Ahí están los quintetos. Stephen Curry, Clay Thompson, Harrison Barnes, Draymond Green, Festus Echel y los Warriors. Qué guapo. Frente a LeBron James, también me impresionaron las ciudades. LeBron James, porque no pensé que podía existir algo tan cutre y con unos mosquitos que te comían en dos bocados. Y luego no me podía imaginar que en San Francisco en verano, en California, podía hacer tanto frío. Entonces, muy bonito, pero me quedé impactado también por el tema de las ciudades. Es que ayer justo recordábamos, es que no se puede contar, pero no se puede describir así con detalle, ¿no? Sí. Pero prácticamente la primera imagen de Guille en una de las finales fue, llegamos a San Francisco, dejamos las cosas en el hotel y dijimos, vamos a cenar. Y era tarde. Y acabamos en un restaurante, yo creo que era asiático, ¿no? Pero así, uno que había acercado al hotel por no perder mucho tiempo, restaurante que no era gran cosa. Era de noche ya, ¿no? Y nos dieron una mesa, estaba medio vacío el restaurante, pegado a la cristalera del restaurante. Y entonces, no habíamos empezado, estábamos pidiendo o mirando la carta y tal, y de repente viene una persona por la calle, se pega al cristal que estaba al lado de nuestra mesa. Pero de espaldas, plantando el pompis. ¿Qué dijo? Se bajó los pantalones, se bajó lo que hay debajo de los pantalones y pegó las nalgas al cristal y empezó a orinar. A orinar. ¿Cómo? Esa fue la primera imagen en una de las finales de Guille. Todo el cristal era puj, ¿no? Un culo así y le dije a Anthony, esto va a ser siempre así. Sí, sí, ayer lo recordábamos, es que es tremendo. Espectacular. Espectacular. Francisco es una caja de sorpresas. Muy difícil empezar, iba a decir mejor, pero igual peor. A ver, increíble. O remontó Cleveland. Séptimo partido, el tapón de Lebrón, el triple de Kyrie Irving, los Warriors destrozados, en fin. Lo de Draymond Green, el cambio de quinteto de Steve Kerrhoff. Se rompe bogus, se rompe bogus la rodilla, que la gente ha olvidado también ese tema. También había nuestra discoteca, ¿no? Era el pura. El pura. Salíamos, sí. Salíamos, se salía. La verdad es que intentamos no salir durante todas las finales, pero cuando llegamos al séptimo partido, reventamos. Y el día que no había que salir, que es la noche antes, del séptimo partido, a las cinco de la mañana estamos. Qué fenómenos, tío. Sí, sí, el pura. Hombre, yo la verdad que viendo ya lo que va siendo esto de las finales, de que hay un partido, luego va a ser entrenamiento, tal. Imaginarme una serie como aquella de 2016, de ir viendo que 3-1, 3-2, y viendo que se acerca. Y con el formato 2-2-1-1-1. Bueno, y hay mucha historia, porque claro, venían del 73-9, está LeBron James, es que hay absolutamente de todo. Tremenda, ¿no? La historia. Es verdad que es una casualidad muy grande, bueno, no sé si en San Francisco pasará eso mucho, ese tipo de cosas, puede ser, pero es una casualidad muy grande. Hombre, son concretos. Que lo de la meada, lo del tú y la meada. Bueno, y todo. Igual, forma parte de la concejalía de turismo de San Francisco para recibir a los visitantes, ¿no? Tremendo. Esa ritual, ¿no? Tremendo. Son esos actings que se hacen, ¿no? Tremendo, tío. Bueno, teníamos una, aquí he apuntado, peor experiencia en unas finales de la NBA. Pero claro, ya. Podemos pasar lo siguiente casi, ¿no? Salvo que tú, Antonio, tengas alguna. No, nada, muy breve, porque es bastante reciente. Con el formato 2-2-1-1-1, hubo algo que palió un poco la incomodidad de ese formato, que fue el charter que ofrece NBA. O sea, que te da la comodidad de ir a una terminal de vuelos privados, no tienes que pasar todo el tema de seguridad de una terminal pública al uso. Antes de que sigas, Antonio, te voy a decir que mañana teníamos intención de hacer un vídeo, no, mañana no. Pero pasado mañana teníamos una intención de hacer un vídeo contando exactamente cómo es todo este viaje a la gente. Eso está muy bien, le va a gustar a la gente, le va a interesar. Pero lo que quería decir es que en la final, claro, yo nunca había estado en una final, porque era la primera vez que llegaba en una final de Toronto, un equipo no estadounidense. Y eso ocasionó unos problemas añadidos tremendos, porque había que pasar frontera e inmigración, cada vez que entrabas y salías. Y entonces eso hizo que los viajes fueran insufribles. Perdí 5 kilos en esas finales. Es que eso, lo de los controles, ya lo hemos visto tú ya alguna vez. Bueno, de hecho, cuando miramos los vuelos para venir aquí a Denver, miramos con mucho cuidado la escala. Porque una escala mala, una escala en Nueva York, en el JFK, que te pilla la cola de inmigración y tal. Y no coges el otro vuelo. No coges el otro vuelo. Eso entiendo que te devuelven el dinero, ¿no? O cómo funciona eso. O sea, si tú pillas un vuelo directamente con… Te tratan de cambiar a otro que salga después. Claro, pero ya están jodidos. Y si te dan uno al día siguiente, a lo mejor te pagan hotel. No sé, bueno. Hay que evitarlo. Sí, sí, a toda costa. Vamos a terminar, si os parece, con una cosa que yo creo que es muy importante. Y que hemos hablado estos días, además, que son consejos alimenticios durante unas finales de la NBA. Hemos estado ya en el All-Star y en el All-Star, por muy grave que sea la alimentación, son pocos días. Es corta, la experiencia es corta. Tú llegas ahí al sitio en cuestión que un miércoles, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues estar comiendo fatal. Son pocos días. Son cuatro o cinco días. Aquí en las finales estamos hablando de que hay que intentar… Además, le interesa mucho esto porque lleva tres días de omelete con patatas de esa por la mañana. Y claro, quiere saber un poco hasta dónde puedes tirar el chicle. ¿Qué consejos daríais? También hay una ansiedad de las, en vuestro caso, las primeras finales, ¿no? Estar emocionado con toda la razón del mundo porque son las primeras finales. Y esa ansiedad te puede llevar a ir a full con todo, entonces, a comer, venga, tal, no sé qué. Entonces hay que tener cuidado, sí. Ayer te lo dije, Anthony, me extrañaba en ti, ¿no? Que apenas estés desayunando. Yo no desayuno. Tú me enseñaste a desayunar. Esto es muy bonito. Me has enseñado tú. Tú me has enseñado a desayunar. No perdonabas un bufé con un montón de platos. Y ahora no desayunas. No desayunas. Y precisamente lo que yo recomiendo es que prácticamente por el cambio horario, casi todo el trabajo lo hacemos por la mañana y a veces a primeras horas de la mañana. Claro. Los directos, las grabaciones, las excursiones. Hay que ponerse ciego de desayunar. Sí, eso es una tentación porque aquí, claro, los desayunos... Pero yo, mi conclusión después de años es tratar de no desayunar. A mí, además, para hacer horas así de ayuno y tal, me va mejor prescindir del desayuno. O sea, yo me tomo un café sin leche, sin azúcar ni nada, un café solo, expreso por la mañana y tal, y tiro hasta la hora de la comida perfectamente. Y luego hay un consejo que es los hospitalities de después de los partidos. Cuidado con eso. También llegas con la adrenalina del partido, con hambre, porque llevas tiempo sin... Esto es verdad, ¿eh? Y te comes ahí lo primero. Y ahí, claro, alitas de pollo con sus salsas respectivas... Pero eso es mucho peligro. Es negativo esto. Alitas de pollo con sus salsas respectivas es negativo. Sí, porque si se va a siete partidos, te salen alas a ti. Sí, sí. O sea, sobre todo hay que intentar no dejarse llevar, ¿no? Por las circunstancias y manejar un poco lo que se quiere comer. Es verdad que se consume muy rápido lo del hospitality. O sea, llegas y como que, ¿no? En diez minutos allí... La NBA, esto ya lo contamos en Utah, pero después de los partidos, o en ciertos momentos, te pone una sal ahí con cosas. Ayer había, por ejemplo, una carne... ¿Qué era lo de ayer? Pavo. Era pavo. Salsita. Era pavo. Muy bueno. Había unas empanadas ahí de carne también como deshuesadas. Había cosas que no están mal, pero lo que dice Anthony, como te pongas ahí a comer rápido... Sí. Sí, hay que tener contención ahí o llegar tarde al hospitality, que ya haya poco, o llegar pronto y irte rápido a dormir. No sé. Controlar eso un poco. Sí, sí. Y, bueno, habéis tenido una mala experiencia, yo creo, con la comida del pabellón antes del partido. No fue tan mala. A mí no me pareció tan mala, fíjate, Anthony. Mira. Bueno, comimos juntos antes del primer partido. Sí, es verdad que no... Comimos un filete con... Yo comí un filete con ensalada. Es lo que comí. Bueno. Y estaba bien. No estaba mal. Anthony pilló el típico que tiene todo nervio. Una vaca nerviosa me tocó, ¿eh? Estaba... Estaba... Y con cubiertos de plástico. Con el tejido roto intentando... La chiribía, ¿eh? Luego la cookie estaba buena. Repetiste de cookie. No comí nada. Es que no comí nada. Estaban buenas las aceitunas y las cookies. Sí, a ver. Pero no, no, no. Es que para mí... Fíjate que el partido me gustó. Me pareció que estuvo interesante y tal. Pero la comida previa estaría en un top 3 de peores de la historia de mis 27 finales. No me extraña, ¿eh? Y el himno, la interpretación del himno de antes del partido... El coro este raro que había, ¿no? Fue de los peores. También top 3, top 4 de peores. Sí. Fan. Sí, sí. O sea, un palo aquí. Sí, sí. Es que no vas a comer el domingo, entonces. ¿Cómo? En la zona de prensa no vas a comer. Cambiarán el menú, cambiarán el menú. Vamos a confiar en que haya habido quejas. Hombre, claro. Y se hayan puesto las pilas. ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? Chiribía. Chiribía y coliflores, ¿no? Había, ¿o qué era? Sí, coles de Bruselas. Coles de Bruselas. Coles de Bruselas y Chiribía. A mí no me gustó y iba yo en la cabeza claramente con pasta con pollo. Claramente. Pasta con pollito así remojado y no hubo nada. Señores, Antonio y Daniel, Guille, Musonacias, tío… Esperemos que os haya servido a vosotros y a la gente, ¿no? Hombre, yo he reído. Y no le hagáis caso respecto al desayuno. No, no, no. Que sé que lo estáis haciendo porque estáis siempre desayunando en la mesa de al lado de mí. Hombre, Antonio y yo somos las dos España. Bueno, al saber. Que no desayuna y yo me meto ahí. Pero después de lo que dijo Luis Enrique en el Mundial, de todos los huevos que se comía al día y tal, ahora ya no veo tan preocupante lo de una tortilla de estas diaria, ¿no? El problema no es la tortilla, el problema es lo que hay dentro de la tortilla y alrededor de la tortilla. Pero lo de dentro lo puedes elegir. Ya, pero eliges mal. Si eliges cebolla y champiñón, por ejemplo, y evitas ahí el queso, el jamón… La salchicha, ¿no? El bacon. También te puedes pegar un tiro en el pie directamente y… ¿no? Bueno, amigos míos, aquí vamos a seguir. Estamos todavía en la primera ciudad. Correcto. Mañana, ¿qué es lo que tenemos? Entrenamiento para hablar con jugadores otra vez y demás. Correcto. Día siguiente, partido. Correcto. Día siguiente, viaje. Correcto. Día siguiente, entrenamiento. Día siguiente, partido. Ya en Miami, para. Y así estamos. Recordad, hoy camiseta de Jordan, primeras finales de Antonio de Miel y mañana camiseta de Lebron James, primeras finales de Guille Jiménez. El tema, la anécdota esta del culo en la ventana pasa a ser top 1 de las anécdotas que me habéis contado nunca. Sí, sí. En TikTok lo va a reventar. Lo va a reventar. Cierro los ojos. Imagínate si se viera en TikTok. Veo esa imagen, veo ese culete. Imaginaos si se viera en TikTok. Si lo iba a reventar. Chao, chicos. Amigos, chao. Os queremos, chao. Sergio Andrés, se te ha olvidado dar el ganador de la camiseta de Jimmy Buckets. Para variar, eh, para variar. Álvaro García 5040, ahí lo estáis viendo en pantalla. Un saludo hasta Asturias y para ti la camiseta de Jimmy Buckets. Mándanos un mail, tío, con pantallazos ahí que se ve que estás suscrito y te la mandamos. Vale, dinos talla también. La tarea que quieras. Drafteados arroba gemil.com Drafteados arroba gemil.com Y entre todos los que comentéis, estéis suscritos y le hayáis dado el like al vídeo de hoy, camiseta de Michael Jordan. ¡Toma ya! ¿Preferís la roja, la negra, la blanca? ¿Cuál preferís? Entre todos, camiseta de Michael Jordan. Para uno de vosotros, daremos mañana y intentaremos dar lo mejor que esto que no sé qué está haciendo José. ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!